Hola, ¿cómo están? Espero que súper súper bien. Yo soy Jen y hoy me vine a visitar un lugar que es conocido como uno de los pueblos más hermosos de toda Colombia, que es Villa de Leiva. Pero antes de mostrarles Villa de Leiva como tal, les quiero mostrar cuál es la opción de hospedaje que tomamos acá ya como ven así en medio de la naturaleza. Este definitivamente es un lugar ideal para venir a descansar. De hecho, yo no sé si se me alcanza a notar, pero llegamos, nos entregaron como tal el lugar. Dijimos, bueno, vamos a descansar un momentico. El clima es delicioso y inmediatamente quedamos dormidos por un rato. Así que les voy a mostrar. Esta opción me gusta muchísimo porque como ven es una opción así campestre. Ven que es como una finca y estamos apenas a unos 15 minutos más o menos del parque principal de Villa de Leiva. Así que está perfecto para venirse en el carro sin ningún problema, volver allí y disfrutar también pues de todo el pueblito y de lo que hay para conocer a sus alrededores. Este hospedaje lo encontramos por medio de Airbnb y miren que es como un grupo así de casas o de habitaciones, pequeños apartamentos en los que puedes venir a quedarte. Está todo rodeado de naturaleza. Digamos, acá tenemos un lago, al lado de allí habían ya unas ovejillas incluso durmiendo. Recomendación que hice en el mismo Airbnb y que me acabo de dar cuenta ahora que estoy acá afuera. Hay mosquitos ya al atardecer, ya son como las 4 de la tarde más o menos y se empieza a sentir. No algo desesperante pero mejor traigan repelente. Esta que está acá es el lugar donde me estoy quedando. Estoy en el primer piso y ya se los voy a mostrar por dentro. Quiero mostrarles pues parte de toda esta naturaleza que tiene el lugar. Miren acá. Este tipo de lugares así me encantan sobre todo porque de verdad está uno como desconectado de todo. No se escuchan ruidos de carros, no hay bulla absolutamente de nada. Lo único que puedes escuchar pues son los pajaritos y nada más. Entonces me encanta, ideal de verdad que para venir así a descansar. Y bueno ahora sí voy a mostrarles entonces cómo está el lugar exacto donde nos estamos quedando. Miren aquí hay como otras opciones. También se tienen opciones familiares y esta que fue la que nosotros escogimos que es para dos personas. Entonces miren lo primero es que tenemos acá este espacio como un hall ideal me imagino acá para mañana desayunar, despertarse, venir acá y simplemente contemplar el paisaje y pasar un rato así muy muy tranquilo. Acá entramos. Esta es la cabaña San Felipe. Miren que viene acá con su puerta. No sé si les parece pero a mí apenas la vi, me dio como la impresión o me recordó la casa del hobbit que por si no lo han visto les dejo por acá el vídeo para que vean otra opción de hospedaje también así deliciosa. Acá entramos y en este caso encontramos entonces una cama doble bastante bastante cómoda, como les digo ya la utilizamos un ratico porque de verdad que el clima acá es ideal para llegar y descansar. Tiene allá pues como su vitral redondo. Nos entregan por supuesto toallas completamente limpias. Miren que acá también al despertar lo primero que vamos a ver pues es acá esta ventana con ese paisaje súper bonito. Tenemos acá dos mesas de noche con sus respectivas lámparas. Acá tenemos entonces la otra está así con jajones y demás por si se requiere guardar. Esta habitación miren que no es una habitación cuadrada sino que es una habitación redonda. Oigan miren ya siguen ese canal. Miren ahí mostrándoles un paseo por Jerusalén. Un encuentro que no me puedo resistir. Si hay un gato no puedo seguir continuar. No puedo continuar grabando sin primero consentirlo. Pero bueno les sigo mostrando. Toda esta parte entonces es como redonda. Acá hay algunos cuadros de decoración y en esta parte de acá encontramos varios de los snacks y algo que me parece súper súper chévere es que miren que podemos ir teniéndolo acá y pagando inmediatamente por la aplicación de Bancolombia con este QR. ¿Qué tenemos? Bueno acá hay como para colocar flores, hay alcohol y tenemos agua, el repelente que les comento, vino, hay salchichas, jabón, crema dental, condones, esto que son unas gomitas, estos que vienen a ser unas papitas fritas, palomitas de maíz. Tenemos acá una lámpara, a ver si me funciona acá. Creo que está desconectada pero bueno ahí es la lámpara y quiero mostrarles que acá mismo tenemos los precios. La verdad es que me parece que son precios pues normales ni los más baratos pero tampoco son carísimos. Miren por ejemplo cerveza, que esto ya es para pedirlo como acá servicio también a la habitación. Entonces miren cerveza 7.000, aquí hay como diferentes tipos de cerveza entre 7.000, 6.000, vino si quisiéramos por ejemplo comprar esta botella nos cuesta 35.000 pesos, agua sin gas 4.000 pesos, coca cola 4.000, salchicha cenu 8.000 que son estas que vienen acá en lata, paquete de papas 8.000 las que veíamos acá, paquete de gomas 6.000 que son estas y paquete de palomitas de maíz 8.000 que vendrían a ser estas. Y ya lo que tenemos acá como de aseo de uso personal como entonces máquina de afeitar, jabón, jabón protex, crema dental, cepillo dental, preservativos, repelente para mosquitos. Bueno ahí tenemos entonces la opción por si se nos quedó el repelente o necesitamos alguno de estos elementos de aseo pues perfectamente podemos tenerlos acá sin problema. En esta parte de acá pues tenemos entonces, esperen porque es que con una sola mano es complicado, pero tenemos pues un cajón para guardar las cosas que queramos, tenemos ahí también pues esto que viene a ser, bueno hay unos librillos allí para leer, algunas pilas también si necesitamos colocar el glen y digamos acá simplemente espacio para utilizar. Acá tenemos pues un mueble que ya está ahí ocupado por nuestras cosas, tenemos allá pues varios conectores, otra ventana que tenemos también acá es el lado por el que ingresamos, hacia allá vamos a encontrar el parqueadero que importantísimo tenemos parqueadero incluido que eso pues es muy importante seguramente ustedes vienen acá en carro o en moto y van a poder utilizarlo sin problema. Acá tenemos pues toda la parte del... ¡Ay! Se los dije que no me puedo resistir y ellos me persiguen. ¡Hola precioso! ¡Hola pequeña! ¡Ay es una panterita! ¡Miren esta panterita! ¡Es una panterita! ¡Hola pequeño! ¡Hola pequeño! ¡Ay carajo! ¡Ay no vayas a dañar el mueble! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sin dañar el mueble! Bueno ahí donde está nuestro amigo gatuno es un espacio que también me llamó mucho la atención y es la chimenea. Esta la podemos utilizar si queremos en la noche sin problema y también pues nos va a dar un toque ahí romántico algo bien chévere para pasar también la noche además de darnos pues calorcito. Bueno y les muestro entonces acá otra cosa también y es que este no es solamente habitación sino que también tenemos cocina para utilizar y tenemos todos los utensilios necesarios. Entonces miren además de aquí la ventana como tal bueno tenemos primero un inventario de todo lo que nos entregan licuadora, horno, olla, sartén, cacerolas, vasos, copas y bueno absolutamente todo el inventario. Tenemos acá horno microondas que ya lo utilicé y funciona perfectamente de hecho miren acá ya hay un plato sucio con algo que utilizamos ahora para calentar tenemos nuestra esponja, jabón, en este caso jabón líquido, tenemos allí algo de sal para encender como tal la estufa, aquí para poner a escurrir pues la losa, tenemos en este caso entonces la estufa de cuatro puestos funciona a gas y la nevera por si es que queremos guardar allí algo más no sé que compremos leches, huevos, alguna cosa así como para hacer el desayuno y se puede guardar y acá están las bebidas que veíamos hace un momentico pero pues frías como son las cervezas y la gaseosa. En la parte de abajo pues van a encontrar entonces cada uno de los recipientes que decían en el inventario y miren que hay de todo, está la olleta, el estrimidor, están los platos, hay cubiertos, hay absolutamente de todo y este pues es el espacio que tendríamos acá, allí estábamos hace un momento en la cama y acá tenemos entonces nuestra cocina y ya para esta parte encontramos entonces el baño, también lo encontramos pues muy muy limpio, tenemos acá pues el espejo, lavamanos, aquí una pequeña ventana que nos sirve también de iluminación y ya lo que es acá la parte de la ducha, intuyo yo que tenemos agua caliente por las dos espero que sea así y miren que de verdad todo está completamente limpio así fue como nos lo entregaron de hecho nos entregaron esta habitación hace apenas que les digo yo como unas tres horas más o menos llegamos la recibimos inmediatamente pues como les digo descansamos un momentico y está tan chévere todo con tanto silencio que está perfecto perfecto para descansar y ya acá volvemos entonces a salir al espacio que les mostré inicialmente donde está pues esta mesa que como les digo me parece pues ideal definitivamente para poder venir acá sentarse pasar un rato así pues bien agradable tranquilo me parece súper chévere para preparar el desayuno y venir a hacerlo acá entonces me parece súper chévere miren que de verdad es todo pura pura tranquilidad y seguramente se estarán preguntando bueno pero cuánto costó este airbnb les digo que lo reservamos ya estando acá o sea no lo reservamos con anterioridad nos venimos así dijimos bueno allá buscamos hoteles cerca o ahí muy muy en el pueblito como tal hay muchas opciones de habitaciones hay hostales y demás que están incluso como el más barato así con baño compartido y demás encontramos como desde 95 mil pesos por booking y empezamos a buscar airbnb y hay unas cosas hermosísimas unos glamping y demás también con precios como hasta 400 500 mil pesos la noche este nos gustó porque está así campestre y el precio es de 176 mil pesos la noche que vendrían a ser más o menos unos 39 dólares tengan en cuenta por supuesto que acá no hay desayuno incluido ustedes lo pueden traer y prepararlo ahí en la cocina perfectamente pero pues el desayuno no está incluido es más para venir así aquí estar como aparte y disfrutar de la naturaleza a mí personalmente me encanta ahora vamos a ir a conocer o a recorrer un poco ya del pueblo como tal de Villa de Leyva a su plaza que es como ese lugar principal por supuesto yo aprovecho y les muestro cada uno de esos lugares por favor gracias pero cuéntame qué les parece este hospedaje en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes puedan ver disponibilidad hay varias opciones hay diferentes opciones para grupos más grandes para parejas para personas o la buena hay diferentes opciones que ya ustedes pueden revisar y ver cuál es el precio de cada una de ellas entonces les dejo el link en la descripción antes de terminar este vídeo quiero contarles algo porque aquí contamos lo bueno y también contamos lo no tan bueno en todo el vídeo les mostré que hay una chimenea que fue algo que nos llamó mucho la atención nos parecía muy chévere para pasar así la noche o pasar más bien un rato en la noche así calientito frente a la chimenea o en algo así como romántico si bien el anfitrión como tal de este lugar nos contestó y nos dijo que sí que nos iba a colocar la leña que íbamos a tener ahí todo listo les digo que en realidad nunca nos trajeron nada nosotros de hecho ayer salimos regresamos tarde tipo como 10 y media 11 de la noche pero se suponía que nos iban a dejar acá a la entrada pues el paquete de leña para poder hacer allí funcionar la chimenea y nunca llegó nunca nos escribió no nada más de no sé no pudimos conseguir la leña o algo así ni nada entonces pues les cuento por qué si una de sus expectativas cuando ven el vídeo es venir por el tema de la chimenea pues deben tener en cuenta que puede llegar a ser posible que no la puedan hacer funcionar o que no les dejen lo que necesitan para que funcione por favor déjenme en comentarios si tienen alguna duda alguna inquietud o si ya han venido a un lugar como este cuénteme qué les parece no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo bye